Bueno, la tribu Yaqui podría proceder legalmente en contra del gobernador de Sonora. Esto si continúa el proyecto del acueducto El Novillo Hermosillo que le quitaría el agua de sus regiones. La tribu Yaqui expresa su respaldo e incorporación al movimiento No al Novillo. Asegura no están de acuerdo a respaldar al gobernador Guillermo Padrés en llevarse el agua de esta región. Se han unido a la demanda existente por los pueblos de Bicam y Potam en contra de esta decisión y manifiestan ni siquiera se les ha consultado por parte del gobierno del estado. Parece que se olvidan que el derecho del 50% del agua de la cuenca del río Yaqui les pertenece a este pueblo. Tiene como límite la audiencia que se llevará a cabo el próximo 12 de abril con el Tribunal Agrario para que cambien de opinión de lo contrario ante la insistencia de que nadie detendrá la creación del acueducto procederán a cerrar el suministro de los pozos localizados en su territorio. Mismos que abastecen del líquido vital a Guaymas y Empalme. Esto en conjunto de los otros pueblos yaquis, lo que ocasionaría un caos. Y si esta estrategia de presión no anula la insistencia del acueducto procederían a un juicio político en contra del gobernador por violación a la ley. En exclusiva para Informativo Mega Noticias, entre todos Lupita Humildad y Octavio Pérez.